Centro Geo es un centro público de investigación integrado por investigadores y tecnólogos abocados a las áreas de análisis y modelaje espacial con fines de geointeligencia, el desarrollo de plataformas tecnológicas y la generación de servicios de información para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad y gestión del territorio. Entre los proyectos de vinculación de Centro Geo destacan Estudio Estadístico y Geoespacial de Información y Conocimiento para Mostrar las Ventajas Competitivas de las Ciudades de México que ofrece una visión geoespacial de las ventajas competitivas de las Ciudades de México para fomentar la competitividad. Construcción de geointeligencia en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que corresponde al desarrollo de modelos espaciales para detectar zonas de aglomeración, de incidencia delictiva y series de delitos relacionados en tiempo y espacio con visualización geoespacial en web para apoyar procesos estratégicos de seguridad pública. Distribución del capital humano y potencial de innovación en el territorio nacional para el análisis de la distribución y movilidad geográfica del capital humano de alto nivel y su convergencia espacial con empresas de potencial innovador en las zonas metropolitanas del país. Diseño del Sistema de Monitoreo del Suelo de Conservación del Distrito Federal. Centro Geo, que consiste en una plataforma tecnológica para el monitoreo del suelo de conservación de la Ciudad de México para evitar la pérdida del capital natural y proteger los derechos de las personas a disfrutar de un medioambiente sano. En la región Usumacinta, Centro Geo ha generado productos y servicios de información que han sido base para el programa de investigación en la región Usumacinta. El Laboratorio de Geointeligencia Territorial del Centro Geo ofrece servicios de información que aplican las ciencias del modelaje y análisis espacial y el desarrollo de modelos de geointeligencia que apoyan el diseño de políticas públicas y forman recursos humanos especializados. El Laboratorio de Geo de purchases El Laboratorio de Comunicament El Laboratorio de Ciudad des goleos Gracias.